Comadre, ¿sí vieron que ayer estaba la policía con los vecinos? No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, comadre? Ya has visto. Ahí te cuento. Vamos a tomar té right now. Yes. Sí, comadre, ya has visto que llevaron a la señora presa. ¿Presa? Sí. Y la vi en el otro de la esquina. No hubieras visto. Y también la hija salió embarazada. ¿A 15 años? Sí, ¿no? Ya, y la señora no tiene un marido, no tiene dos, pero tiene tres maridos. ¿Tres maridos? No, ya se casa. Ya. Se embarazó su madre. Ya habías visto que la dejó en novio. Ajá, la vi llorando y llorando. Pero no quiere ir a comer una torta maravilloso. Gracias. Te da tres bolsas. Yo traigo mi bolsa de Michael Kors. Yo traigo mi bolsa. No, ya se está. No.